Comparezco para presentar el proyecto de presupuestos del año 2017 en lo relativo a la Consejería de Educación, que incluye también a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. El presupuesto consolidado de la Consejería de Educación para el año 2017 asciende a 1.976.348.792 euros, que, comparado con el presupuesto inicial del año 2016, aumenta en un 3,92%, lo que supone 74.479.039 euros. Esto supone una cierta consolidación del crecimiento del presupuesto de la Consejería por tercer año consecutivo, con un incremento que es, además, superior al de los dos años anteriores. Si bien no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque esta recuperación incipiente nos mantiene todavía muy lejos de las cifras que llegamos a tener en los mejores años previos a la crisis. Como no ignora, la política educativa de esta legislatura se articula en torno a tres grandes objetivos, vinculados entre sí, la calidad de la educación, la equidad en el sistema y la preparación de nuestros escolares para una vida profesional de éxito. El primer elemento para asegurar la calidad del sistema educativo es que cuente con los medios básicos necesarios, tanto humanos como materiales. El presupuesto destinado a personal, gasto de funcionamiento, de los servicios administrativos, de la Consejería, de la enseñanza escolar pública y concertada, de la formación profesional y de la universitaria, más los servicios complementarios de la enseñanza obligatoria pública, transporte y comedores escolares, representa nada menos que el 94,07% del presupuesto total de la consejería, sumando 1.859.230.383 euros, cifra que ha crecido un 2,57% respecto de 2016. De esta cantidad, la cuantía más importante corresponde a los gastos de personal, que, como insisto siempre, es el elemento clave para la calidad del sistema. El presupuesto para personal docente y no docente de centros públicos de enseñanzas no universitarias asciende a 1.080.597.159 euros, un 0,72% más que en 2016. No obstante, si descontáramos el efecto de la evolución de parte de la paga extra de diciembre de 2012 en 2016, el incremento neto real es del 2,18%. Dicho aumento se debe a la subida general del 1% de los salarios recogida en el proyecto de ley y presupuestos generales del Estado a un incremento neto de 200 cupos derivados de varias causas. En primer lugar, el aumento en FP de la implantación de nuevos grupos de ciclos formativos existentes y de nuevos ciclos formativos tanto presenciales como a distancia. En segundo lugar, el incremento de horas de cuarto de la ESO con motivo de los nuevos itinerarios formativos de la ONCE. En tercer lugar, los incrementos del profesorado derivados de la puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad, de los centros BITS, bilingües, inclusivos, tecnológicos y seguros y de la implantación del nuevo programa Releo Plus, a todos estos programas que contribuyen al segundo gran objetivo, el de la equidad, me referiré más adelante. En último lugar, se siguen incrementando los recursos destinados a la implantación del bilingüismo. En este sentido, se va a dotar el profesorado extra a los centros con proyectos de autonomía, a menudo aprovechados para enseñar una segunda lengua, y se produce un ligero crecimiento vegetativo en las enseñanzas de régimen especial y de adultos. Obviamente, nuestra política de recursos humanos es mucho más amplia que la dotación de cupos a los centros para cubrir las necesidades impuestas por la escolarización. Debemos proporcionar a nuestros profesores las herramientas necesarias para su mejora continua mediante la formación, la innovación educativa y el fomento de la excelencia. Este fin de semana he leído un libro cuya lectura la recomiendo, de Máximo Recalcati, que se titula La hora de clase por una erótica de la enseñanza, y en él sostiene este autor que lo que perdura de la clase es el papel insustituible del profesor, cuya tarea es convertir el aprender en objeto de deseo, de ahí lo de la erótica, nada más. Lo que queda, dice Recalcati, de la escuela tras su evaporación, es la belleza de la hora de clase y esa es la tarea del profesor. Pues bien, el presupuesto para formación de personal de la consejería se va a incrementar sustancialmente este ejercicio en un 88,49%, llegando a los 2.5002.432 euros. En el caso de la formación del profesorado, el incremento es aún mayor del 128,55%, gracias a las aportaciones que se van a recibir del ministerio y a la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Debido a este importante aumento, podremos poner en marcha, por ejemplo, ya lo estamos haciendo, un ambicioso programa de perfeccionamiento en idiomas de nuestros docentes mediante estancias formativas en el extranjero, otro de acciones formativas en materia de salud para incrementar los hábitos de vida saludable a nuestros alumnos y potenciaremos también la formación del profesorado en inclusión educativa y medidas de atención a la diversidad. Por otra parte, mantendremos los planes de formación específicos en el seno de los centros relacionados con la innovación metodológica para la mejora en el uso de las TIC, la inclusividad y el fomento de la internacionalización. En total, el conjunto de acciones formativas previstas en el Plan Autonómico de Formación, sumando las presenciales online y las mixtas, supondrán 3.846 actividades con 104.869 horas de formación, para las que se ofertarán un total de 69.276 plazas a nuestros profesores. Señorías, la calidad del sistema educativo no tiene sentido si no está orientada a la consecución de resultados por parte de nuestros alumnos. Para ello, elaboraremos un plan global de mejora de resultados escolares, orientado, entre otras cuestiones, a la profundización en los proyectos de autonomía, en la flexibilización normativa, la educación basada en competencias y en la mejora contextualizada. En esta línea continúa el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, el FEMAR destinado a alumnos de segundo y tercero de la ESO, con el fin de que los alumnos que lo cursan puedan incorporarse con garantías al cuarto curso ordinario. En el marco del Plan General de Formación Profesional 2017-2020, se iniciarán acciones específicas para la mejora de resultados y reducción del fracaso y abandono en FP, mediante la implantación o adopción de metodologías activas de aprendizaje, que favorezcan la motivación del alumnado y refuercen aquellos aspectos curriculares que presenten mayores dificultades, sobre todo en la FP básica. Estas medidas están dirigidas a aquellos centros con mayores tasas de fracaso y abandono y a ellas destinaremos 240.000 euros. También es necesario fomentar el acceso al sistema educativo de aquellas personas que carezcan de estudios o una certificación o titulación que les permita acceder a cursar ciclos formativos o certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3, especialmente en el colectivo de adultos. Para estos, se imparte formación adaptada a sus necesidades. Extenderemos el proyecto de homologación de estos programas como oferta formativa de certificados de profesionalidad, de modo que exista un centro de educación de personas adultas por provincia en el que se imparta formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. Además, se ofrece la posibilidad de realizar pruebas libres para la superación de los distintos módulos profesionales, así como la realización de pruebas de acceso específicas para adultos para acceder a los ciclos de grado medio o superior. A todas estas medidas se destinan 153.500 euros. Mantendremos, asimismo, la búsqueda de la excelencia a través de la reedición de los campos de investigación realizados en colaboración con el Ministerio de Educación, la extensión del Bachillerato de Investigación de Excelencia, así como los encuentros, foros, olimpiadas, certámenes dedicados a la ciencia y la tecnología, en colaboración con las principales asociaciones científicas de Castilla y León. A estas actividades se destinará 62.000 euros, cifra similar a la de 2016. También recompensaremos el esfuerzo de nuestros alumnos en el estudio, dotando económicamente los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, una dotación de 55.000 euros. La mejora de resultados de nuestros alumnos no podrá conseguirse sin la implicación de las familias en la educación de los hijos. Por ello, continuará la línea de subvenciones para actividades de federaciones y confederaciones de AMPAs. La cantidad de 25.000 euros del proyecto de presupuestos, que es la del año 2016, se irá incrementando a lo largo del ejercicio hasta alcanzar, como mínimo, los 50.000 euros, es decir, doblando la cantidad. Cambiando de asunto, pero dentro aún del objetivo de la calidad del sistema educativo, el presupuesto para inversiones en obras, equipamientos y software va recuperándose dentro de la tónica general de salida progresiva de la crisis, creciendo un 33,79% hasta los 58.752.317 euros. Esta cifra sigue siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades que nos gustaría, por lo que se debe seguir realizando una selección muy rigurosa basada en una priorización inteligente y objetiva. De esta cifra, 54.047.389 euros forman parte del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Dentro de este plan, en el ámbito escolar y de la formación profesional, se invertirán, para el próximo año, 41.180.333 euros, un 31,13%. De ellos, se destinarán a obra nueva 24.890.946 euros, un 51,84% más que en 2016. A obras de reparación, mantenimiento y sustitución, un total de 10.505.759 euros, un 6,03% menos que en 2016. Y a equipamiento, 5.783.628 euros, cantidad que crece un 50,95%. Esta construcción o ampliación de centros, obra nueva, se va a continuar con 16 contratos que ya están en diversos estados de ejecución. Y que podré detallarles, si tienen interés. Además, se van a iniciar las siguientes obras. Ampliación de dos unidades del CRA Las Cogotas, en Las Berlanas, Ávila. Ampliación de dos unidades del CRA Maestro Emilio Alonso, en Carvajal de la Legua, León. Ampliación del CRA de Villacedré, en Cembranos, León. Ampliación del CEIP Castilla y León, en Aguilar de Campó, Palencia. Segunda ampliación del CRA de Castellanos de Morisco, Salamanca. Ampliación del CEIP Las Cañadas, en Trescasas, Segovia. Ampliación de cuatro aulas y espacios complementarios del CEIP María Montessori, en René de Esgueva, Valladolid. Construcción de un nuevo CEIP en Villimar, Burgos. Construcción de un nuevo conservatorio profesional, en León. Construcción de un nuevo edificio para el CEIP Villa y Tierra de Saldaña, Palencia. Rehabilitación de la Escuela de Arte Santa Teresa, en Valladolid. Adaptación del edificio de la Fundación Rodríguez Fabrés para el traslado del ciclo de cocina en Salamanca. Y, aunque no figura en el proyecto inicial, estamos abiertos a buscar una solución para un nuevo conservatorio profesional de Zamora. Puesto que sería la única capital de provincia de nuestra comunidad que no contaría con uno. Dentro de las obras de reparación, mantenimiento y conservación, una parte se realiza en colaboración con las diputaciones provinciales, a través de los convenios para la realización de este tipo de obras en los colegios del medio rural. Nuestra aportación a estos convenios será de 962.570 euros, lo que supone un descenso del 24,21%, que obedece a la reducción de las propuestas de cofinanciación de las diputaciones. Pues son actuaciones realizadas en colaboración con estas y con ayuntamientos. Como saben, la consejería aporta el 40%, la diputación 40% y los ayuntamientos el 20% restante. Es decir, que la inversión total prevista en los centros docentes del medio rural por estos convenios es de 2.406.425 euros. Para terminar con las obras, dentro del plan de mantenimiento de infraestructuras educativas, vamos a incidir en aquellas que favorezcan la sostenibilidad energética, en colaboración con el Ente Regional de la Energía, el EREN, y cofinanciación FEDER, por un importe de 2.669.428 euros. Esta es una importante cantidad prevista para este año dentro del Plan de Rehabilitación Energética Integral de Edificios Docentes, que tiene prevista una inversión total en torno a los 8 millones de euros entre los años 2017 y 2020. En el ejercicio de 2017 se va a realizar una inversión en la mejora del equipamiento de centros educativos de la comunidad, estando prevista una inversión de 5.783.628 euros. Dentro del mismo, al equipamiento nuevo para los colegios de educación infantil y primaria, se destinará un total de 843.057 euros. Junto a ello, con el objeto de atender ansiedades de equipamiento en secundaria, se destinarán 1.222.404 euros. Por último, el crédito previsto para reponer el mobiliario ordinario tiene asignado un importe total de 2.523.563 euros, correspondiendo a infantil y primaria 219.254 euros, y a secundaria 2.304.309 euros. Todo este esfuerzo de inversor se debe acompañar de un apropiado mantenimiento de las instalaciones y los bienes muebles, así como de la contratación obvia de un seguro multirriesgo para los centros al que destinaremos un presupuesto anual de 380.000 euros. Dentro de las inversiones, las tecnologías de información y comunicación y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, herramientas imprescindibles y, por lo que vemos, bastante vulnerables, más de lo que nos gustaría, van adquiriendo cada vez más protagonismo. El reflejo presupuestario sube en este ejercicio un 28,32% hasta alcanzar los 5.409.789 euros. Esta inversión va destinada a mejorar la dotación de recursos tecnológicos, garantizar la conectividad interna de los centros, la interconectividad dentro de las aulas para todos los equipos y avanzar en la digitalización de todas las aulas. Este año, el foco estará puesto en el equipamiento de los centros BID, bilingües, inclusivos, tecnológicos y seguros. De manera complementaria, seguiremos trabajando en las aplicaciones informáticas Infoeduca y Stilus. En cuanto a la mejora de herramientas de información y aprendizaje virtual, sobre todo a través del portal de educación, se han realizado actuaciones para su adaptación a dispositivos móviles, se han incorporado nuevas webs y nuevas zonas para el alumnado en ciencias obligatorias, así como se han incorporado a las redes sociales. Señorías, uno de los principales elementos de la calidad es el conocimiento de idiomas extranjeros y, en particular, que nuestros alumnos sean capaces de dominar razonablemente el inglés al final de la secundaria, para conseguirlo como mínimo el inglés, no solo. Para conseguirlo, en las etapas obligatorias tenemos en el presente curso 488 centros bilingües, siete más que hace un año, con 599 secciones, 20 más que el año pasado, y 37 centros british. Como complemento, contamos con el apoyo de 225 auxiliares de conversación. Todo ello supone un coste anual, entre profesorados y auxiliares, de 14.337.636 euros. Este compromiso con los idiomas no puede limitarse a la enseñanza obligatoria. En la FP hemos iniciado un programa novedoso de cursos de capacitación lingüística para que los egresados de FP mejoren su conocimiento de idiomas. Este año se desarrollarán dos cursos en cada provincia para niveles A2 y B1, que permitirán a 360 alumnos y alumnas mejorar sus competencias lingüísticas en lengua extranjera. La consignación presupuestaria será de 270.000 euros. Y en el ámbito universitario dentro del bilingüismo, desde el curso pasado se convocan ayudas, convocamos ayudas para alumnos de las universidades públicas de Castilla y León, con el fin de financiar los gastos de matrícula en cursos de formación en idiomas extranjeros y de las pruebas de acreditación lingüística en una segunda lengua. En 2017 destinaremos 300.155 euros a este fin. La convocatoria de ayudas para el curso académico 15-16 se ha resuelto con la concesión de 238 ayudas económicas por un importe total de 50.976,41 euros. El presupuesto total destinado a la mejora de la competencia lingüística en todos los niveles educativos en 2017, sin contar los costes de profesorado, será de 1.898.155 euros, con un importante incremento del 38,05% sobre el presupuesto inicial de 2016. Más allá del concepto intuitivo de la calidad que todos tenemos, es preciso el reconocimiento de la calidad de una manera objetiva y certificada por un tercero. En desarrollo del nuevo plan de evaluación y mejora del sistema educativo de Castilla y León se ejecutarán, en primer lugar, distintos procesos de diagnóstico de la calidad de nuestro sistema. Finalizadas las principales evaluaciones de carácter internacional y periodicidad trienal, como PISA y TIMSS, pendientes de los resultados de la evaluación PIRTS, que es el estudio internacional del progreso en comprensión lectora, dirigido a alumnos de cuarto de primaria de nueve o diez años, cuyos resultados conoceremos normalmente en noviembre de este año, nos centraremos este curso en las evaluaciones autonómicas, comenzando por las realizadas en los propios centros y siguiendo por las de aplicación de la LOMCE, segundo curso de primaria, cuarto de educación secundaria obligatoria, ambas de carácter muestral y diagnóstico. A estas actividades de evaluación del sistema se destinarán 256.957 euros, cantidad similar a la del año pasado. Por otro lado, se destinarán 21.000 euros al desarrollo de acciones vinculadas a la mejora de la calidad en los centros integrados de formación profesional, incorporando indicadores del marco europeo de garantía de la calidad en la FP. En el ámbito de la enseñanza universitaria de investigación, la calidad y la evaluación son precisamente las dos actividades principales de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. La Agencia se propone para 2017 aumentar la implicación de las universidades en el diseño y desarrollo de nuevos procesos de garantía de calidad, prestando una mayor atención a los aspectos estratégicos más allá de los procesos, proyectos puramente técnicos. Se trata de los modelos europeos de acreditación institucional en lugar de las acreditaciones vigentes, programa por programa, que nos va a permitir ahorrar algo de dinero y mejorar el rendimiento del sistema. Por este motivo, el presupuesto de la Agencia para 2017 se reduce ligeramente, un 2,86%, hasta alcanzar el 1.280.904 euros. En el campo de la internacionalización daremos continuidad a programas de intercambio escolar de nuestros alumnos, potenciando los convenios que hemos inscritos con Grenoble, Alberta, Quebec y British Columbia en Canadá, Baja Sajonia en Alemania. Seguirá impartiéndose el programa Bachivac, la doble titulación de Bachirato Español y Francesa, de momento en tres institutos de la comunidad. Y nuestros centros educativos continuarán participando en el programa Erasmus Plus, gracias al cual en los últimos años se han beneficiado de becas para realizar prácticas cerca de 60 alumnos en el ámbito de la formación profesional, incluida la dual, y más de 40 en enseñanzas artísticas a través de la Fuescil. Además de la movilidad de los alumnos, estos proyectos permiten a los profesores y gestores de los centros intercambio de buenas prácticas. A nivel regional, también es un motivo más para colaborar con entidades como el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León o la Asociación Empresa Familiar. La participación en proyectos europeos, tanto Erasmus como Interreg, Interreg PocTEP, además de las ventajas ya conocidas y que acabo de mencionar en los programas europeos, le permitirá a la Fuescil captar ingresos, y esto es una buena noticia, procedentes de Europa, durante los próximos cuatro años por un valor cercano al millón de euros, de los que 100.000 serán ingresos de 2017. Además, a través de la Fuescil estamos contribuyendo a la internacionalización del sistema universitario de la comunidad, mediante la colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, gracias a lo cual estamos siendo un referente en el campo de la transferencia de conocimiento de las universidades y empresas en diversos países de América Latina. Para terminar la exposición correspondiente al primer gran objetivo, que es el de la calidad, explicaré el presupuesto destinado a este objetivo en el ámbito específicamente universitario. El presupuesto destinado a la enseñanza y a la investigación en la universidad, y sin incluir las ayudas al estudio a las que me refiría a hablar de la equidad, es de 374.523.721 euros, con un aumento respecto del pasado ejercicio de 7.106.851 euros, que suponen el 1,93%. Al hablar del presupuesto de las universidades, no puedo dejar de referirme al hecho verdaderamente notable de que nuestras universidades, las cuatro, han conseguido mantener en los últimos años, a pesar de la crisis pavorosa, una situación financiera equilibrada, gracias a las responsabilidades de sus gestores y al apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de los correspondientes convenios de saneamiento de la deuda firmados en 2008 y 2009, con las universidades de Salamanca, León y Burgos, que aún siguen en vigor. Debo recordar que la universidad de Valladolid nunca se endeudó. Como consecuencia, al endeudamiento financiero de nuestras universidades se habrá reducido desde los más de 62 millones de euros en el momento en que se firmaron esos convenios hasta los 9 millones de euros en que se situará a finales de 2017, con una reducción del 85% de la deuda inicial, situándola en uno de los niveles más bajos de todo el país, lo que resulta más relevante si consideramos, insisto, que han sido los años más duros de la crisis económica. En los próximos días, la universidad de Salamanca va a celebrar un acto formal de cancelación de su deuda histórica. Creo que este va a ser un evento importante, no solo de dimensión autonómica, sino de dimensión nacional, porque marca un ejemplo de buen hacer, de rigor, de la universidad de Salamanca y de la Consejería de Educación a lo largo de estos años, desde el 2008. Próximamente podrán hacerlo las universidades de León y de Burgos. Tenemos universidades públicas saneadas. En concreto, la aportación de la Junta a los convenios en 2017 será de 1.835.092 euros, un 7,76% inferior a la de 2016. La partida destinada a cubrir los gastos de personal de las universidades que no se financian por otras fuentes sube un 0,31% hasta los 343.562.041 euros. Como en el caso explicado del profesorado público de la no universitaria, los incrementos por la subida general del 1% de los salarios prevista en la Ley de Profesos Generales del Estado y otros incrementos derivados de lo que se llama el crecimiento vegetativo y del propio ejercicio de la investigación por parte del personal de las universidades, se ve encontrar restados parcialmente por el efecto de la evolución de parte de la paga maestra de 2012 en 2016, siendo el aumento real, medido en términos homogéneos, nada menos que el 2,03%. Para infraestructuras universitarias, la Junta de Castilla y León aprobó, mediante un acuerdo de 18 de agosto de 2016, el programa de inversiones para las universidades públicas de Castilla y León, con un presupuesto global de 55.164.430 euros. Este programa permite financiar actuaciones de mantenimiento y rehabilitación de edificios, intervenciones en materia de eficiencia energética, utilización de energías renovables y construcción sostenible, adquisición y renovación de equipamiento docente e investigador. Y estamos hablando no de cualquier tipo de edificios. Algunos de los edificios universitarios que se están construyendo son edificios emblemáticos de las ciudades respectivas. Quiero recordar aquí lo que ha sostenido en algunas ocasiones la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, por ejemplo, en el sentido de que el campus nuevo de la Universidad de Valladolid en Segovia es el edificio más importante de Segovia del siglo XX. Y algunos de los edificios que se están construyendo ahora mismo, tanto en Soria, el edificio de I más D, como en la Universidad de Valladolid, en el campus de Valladolid, son edificios premiados que están a la vanguardia de la sostenibilidad energética, de tal manera que están cumpliendo la función de la universidad de estar en la vanguardia del desarrollo, de la innovación de los campus verdes, indicando una línea de trabajo para toda la ciudad, no solo para los edificios propiamente universitarios. Al campus de Segovia irán 7,5 millones de euros. La cantidad presupuestada para todas estas inversiones en 2017 es de 12.867.056 euros, que superan un 36,48% al presupuesto dedicado en 2016 con la misma finalidad. En materia de investigación, nuestros esfuerzos se enmarcan en la RIS III, que actualmente están siendo objeto de la evaluación intermedia prevista. Para esta tarea, así como para las demás de apoyo y coordinación y difusión de la estrategia RIS III, propias del comisionado para la ciencia y tecnología, se van a dedicar 841.796 euros a través de la Fuescil. Como en los últimos años, la mayor parte de los créditos destinados a fomentar el desarrollo de la investigación están cofinanciados con fondos estructurales, tanto FEDER como Fondo Social Europea, lo cual obliga a una gestión aún más compleja de las diferentes convocatorias de ayudas. Este ejercicio, el presupuesto destinado a las diferentes líneas de apoyo a la I más D universitaria, crece sensiblemente un 24,08% hasta los 14.617.736 euros. En efecto, continúa, por un lado, la tradicional convocatoria al programa de apoyo a proyectos de investigación, orientada a las áreas prioritarias de la RIS III, que cumplan con el requisito europeo y no nuestro de contar, aunque nos gusta, con colaboración empresarial en estos proyectos. Esta convocatoria permite, además, contratar investigadores postdoctorales vinculados al proyecto durante un máximo de dos años. Pues bien, en la convocatoria de 2017 de este programa se prevé la concesión de 51 nuevos proyectos, que se suman a los anteriores, a los de 2016, y la aportación económica de la consejería, en este ejercicio a todos los proyectos vivos de las diferentes convocatorias plurianuales, ascenderá a 3.608.008 euros, cifra que prácticamente triplica la anualidad de 2016. En segundo lugar, dando cumplimiento a mi palabra en esta comisión y también en la educación y en el pleno, reiteradamente, prácticamente desde que llegué, con el objetivo de ampliar la base investigadora de las universidades, a finales de este año publicaremos una nueva convocatoria con dinero autónomo, con dinero exclusivamente autónomo y, además, ya sin contar con las universidades. Inicialmente pensamos que podían colaborar, pero cada universidad tiene su propia estrategia de apoyo a la investigación, de tal manera que lo vamos a hacer autónomo, todo suma, para financiar proyectos de investigación de aquellos grupos universitarios que no cumplan los criterios RIS-3 y, por tanto, no puedan ser financiados con fondos estructurales del programa antes mencionado. Son las ayudas a la investigación no aplicada, básica, general, como quieran ustedes. Las ayudas de la consejería irán destinadas a los grupos de investigación reconocidos de cualquier rama de conocimiento de las universidades públicas de Castilla y León, con una cuantía máxima de 4.000 euros por proyecto al año durante tres anualidades, 12.000 euros en total por proyecto. Esto supone un importe total de 3.600.000 euros en las convocatorias de los próximos tres años. Es decir, para esta primera convocatoria ofreceremos 400.000 euros para 100 grupos de investigación. La segunda, el año que viene, serán 200 grupos y 800.000 euros. La tercera serán 300 grupos y 1.200.000 euros, que será la cantidad a partir de entonces que se destinará para financiar este tipo de convocatorias. Tengan en cuenta que tenemos las universidades públicas, tenemos algo más de 500 grupos de investigación reconocidos. Cuando lleguemos a los 300 dentro de dos años, estaremos cerca de esos 500. Pero es que, además, algunos grupos dejarán de recibir ayuda y otros se podrán incorporar potencialmente, en definitiva, todos los grupos de investigación reconocidas. Si cumplen los requisitos de calidad, la convocatoria será competitiva, será seria, podrán acceder a esta ayuda, que es una ayuda de apoyo o de auxilio a la investigación básica. Como saben, y muchas veces he reiterado, tenemos la línea de apoyo a la investigación aplicada, tenemos la línea de apoyo ahora nueva de apoyo a la investigación básica, pero el desafío que tenemos las universidades de Castilla y León y nuestra consejería es conseguir que nuestros investigadores accedan de un modo sistemático, de un modo robusto a las ayudas europeas y estatales, que es ahí donde estamos flaqueando. Y donde, por cierto, la consejería está haciendo notables inversiones, porque muchas veces ni los propios rectores saben que las OTRIS las financiamos la Consejería de Educación. Está en las universidades, pero en fin, se ha naturalizado, forma parte del paisaje propio de la universidad, pero sí, pero no, o sí, pero sí, porque en el fondo todos tenemos este mismo objetivo. La consejería mantiene su apoyo a los recursos humanos destinados a la investigación, además de la posibilidad de contratar investigaciones postdoc con cargo a los proyectos, continúa la convocatoria de ayudas a la contratación de personal investigador, PREDOC, para que puedan realizar un proyecto investigador durante un plazo máximo de cuatro años, financiadas con el Fondo Social Europeo. La convocatoria del presente año prevé la realización de 75 nuevos contratos, los mismos que los del año pasado. Y el apoyo a los recursos humanos se completa con la financiación, a través del programa operativo Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, de la contratación durante dos años de titulados universitarios e IDFP como técnicos de apoyo a la investigación en las universidades públicas de la comunidad, para que se incorporen en grupos, departamentos, servicios centrales y unidades de investigación de las universidades. La cantidad consignada en el presupuesto del 2017 para recursos humanos de investigación se eleva a 5.901.055 euros, cantidad superior a la del año anterior en un 50,63%. La infraestructura científica también recibe su apoyo a la Consejería de Educación mediante actuaciones como la red de equipamiento científico compartido, infrarred, cofinanciada por FEDER, a la que se extenderán nada menos que 2.700.000 euros para la adquisición de equipamiento científico compartido por parte de las universidades públicas de Castilla y León, cantidad que superan un 25% a la del ejercicio pasado. Se mantiene, además, el apoyo al consorcio de bucle de bibliotecas universitarias y a la red regional de ciencia y tecnología de Castilla y León, que es gestionada por la Fundación Centro de Supercomputación de la comunidad. La participación de la comunidad en el centro de láser expulsados, ultracortos, ultraintensos, se sigue regiendo por el convenio firmado con la Administración General del Estado, la Universidad de Salamanca, y a él se destinará 1.593.673 euros, lo que representa un incremento del 1,24%. En el caso del Centro Nacional para la Investigación sobre la Evolución Humana, CENIE, se está negociando actualmente con el Estado un nuevo convenio para el periodo 2017 y 2020, la aportación prevista de la comunidad para este año de 590.000 euros. Con esto, cierro el capítulo de la calidad. Y paso a hablar, señorías, del segundo gran objetivo para la legislatura, el de la equidad, el de conseguir que la calidad de la educación sea accesible para todos, independientemente de su situación u origen personal, social, económico, geográfico, de género, lo que ustedes quieran. En primer lugar, la lucha contra todo tipo de violencia, falta de respeto, acoso en el ámbito escolar, es una línea de especial atención. Estamos dentro de una estrategia global contra el acoso escolar, renovando los protocolos, ampliando algunos. Destinaremos en torno a 139.000 euros en este ejercicio al plan antiacoso por el buen trato, que ya se están desarrollando y dentro del cual destaca el programa PAR, programa para parar el acoso, apoya a la víctima, reeducar al agresor. Entre actuaciones concretas con impacto en el presupuesto se encuentran el contrato de seguro y defensa jurídica, cuya finalidad es garantizar los derechos y deberes del profesorado y alumnado en las situaciones en las que sea preciso, la formación en mediación y ayuda, entre iguales dirigidas específicamente al alumnado y diversos planes y proyectos para el fomento y mejora de la convivencia y contra el acoso escolar. Entrando en el campo de la atención a los alumnos con necesidades especiales, en sentido amplio, permítame referirme en primer lugar a la próxima aprobación del Plan de Atención a la Diversidad 2017-2020, que, entre otras medidas, contempla un aumento progresivo en los próximos años del profesorado de orientación educativa y de servicios a comunidad y de los maestros especialistas de educación especial, también como fruto de las conversaciones con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En este marco vamos a destinar también 120.000 euros a una línea de subvenciones nueva para realizar actividades relacionadas con minorías étnicas, inmigración o colectivos en situación de vulnerabilidad, con el fin de evitar el fracaso y el abandono escolar temprano. En el ámbito universitario hemos puesto en marcha el programa de becas Luis Aez para que jóvenes gitanas de toda España puedan iniciar o continuar sus estudios de posgrado en cualquiera de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Este programa se instrumenta mediante un convenio de colaboración entre la FUESTIL, la Fundación Santiago Gitano y la Fundación Villalar y cuenta con un presupuesto este año de 54.750 euros, con las que se financiarán cinco becas de enorme valor simbólico. Les diré que este curso pasado estaban previstos cinco becas y no han sido, no hemos sido capaces de encontrar más que a cuatro alumnas graduadas gitanas que quisieran acceder a la beca. Una ha quedado desierta. O sea, que estamos hablando de una situación verdaderamente difícil, ¿no? En cuanto a los alumnos con discapacidad, y eso son alumnas de toda España, no solo de Castilla y León. Tienen que estudiar en Castilla y León, pero pueden venir de cualquier parte del país. En cuanto a los alumnos con discapacidad, se mantienen las ayudas para el transporte de los alumnos con discapacidad motórica severa, con un presupuesto de 180.000 euros, para contribuir a la conciliación de la vida laboral y escolar de las familias de los alumnos de centros de educación especial. Hemos aumentado en un 8,12% las partidas destinadas a los programas de respiro escolar. La cuantía prevista para ambos programas es de 1.090.213 euros. Seguiremos contando con el apoyo de intérpretes de lengua de signos en las aulas para facilitar el aprendizaje del alumnado con discapacidad auditiva, destinando la misma cantidad que en años anteriores, es decir, 530.000 euros. Y mantendremos los recursos destinados al alumnado con discapacidad visual, en colaboración con la ONCE, con la que tenemos firmado un convenio sin coste para la consejería. Por último, en el texto articulado del proyecto de ley de presupuestos, incluye el incremento de los módulos de otros gastos para unidades de alumnos plurideficientes en 4.058,40 euros por unidad, lo que supone un incremento respecto al módulo fijado por el Estado del 63,68% para enseñanza básica obligatoria y del 44,70% para transición a la vida adulta. Es decir, hemos ampliado por primera vez y única vez el módulo de otros gastos de la concertada para este tipo de concertada, dando cumplimiento a nuestra filosofía de privilegiar o potenciar la concertada de la educación especial y la concertada de la formación profesional. Con el número total de unidades concertadas que tenemos actualmente de estas características, alumnos plurideficientes, esta medida supondrá un coste de 137.986 euros. El capítulo de becas y ayudas al estudio recibirá un fortísimo impulso, un salto cualitativo, como consecuencia de los acordados alcanzados tanto en el seno del diálogo social como con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en estas cortes, porque aumenta un 49,82% hasta los 20.794.263 euros, lo que confirma el compromiso indudable de la Junta de Castilla y León con las familias más necesitadas. Esta cantidad recoge las ayudas para libros de texto, las ayudas para el transporte y residencia en enseñanzas escolares y las ayudas para cursar estudios universitarios. En relación con los libros de texto, el objetivo de la consejería es ir avanzando hacia la gratuidad en las etapas obligatorias, combinando a partir de este curso que termina los dos sistemas que coexistían hasta el pasado, la subvención parcial a la compra de libros, las ayudas individuales y, por otro lado, el sistema de reutilización a través de la creación de bancos de libros. Esta fusión resulta en un nuevo sistema, más eficiente económicamente, más justo, pero más complejo y no exento de dificultades en su puesta en práctica. Por ello, está siendo necesaria la colaboración del conjunto de la comunidad educativa, incluido las AMPAs y el personal de los centros. Para este último se han arbitrado las necesarias medidas de compensación horaria para su trabajo, porque no es razonable hacer descansar el nuevo sistema generalizado y no voluntario en la buena disposición de los actores implicados, como hasta ahora. Buena voluntad, que nunca agradeceremos lo suficiente, sobre todo en los años duros de la crisis, pero que ya no es suficiente. De este modo, en los centros públicos se han concedido cupos adicionales en función del número de alumnos en las etapas obligatorias, mientras que en los centros privados se ha optado por incrementar los módulos de otros gastos asociados a las unidades de primaria y secundaria. El coste de la compensación al personal de los centros por la gestión del programa se estima en unos 3.300.000 euros. En el próximo curso atenderemos a las familias con rentas menores a dos veces el IPREM, lo que estimamos que supondrá aproximadamente 10.000 beneficiarios más, un 30% aproximadamente. Ello exigirá una dotación presupuestaria de 14.125.000 euros para la convocatoria de este año. Hemos doblado las ayudas individuales. En otro orden de cosa, mantendremos nuestra firme apuesta por la evolución del libro escrito al digital, contemplando en el programa Releo Plus, como objeto subvencionable, los realizados en este formato y renovando una inversión de 150.000 euros para las ayudas a la adquisición de dispositivos digitales. En las etapas no obligatorias, como el bachillerato, FP o enseñanzas artísticas, las familias de los alumnos con menores rentas seguirán contando con una línea de ayudas destionada a subvencionar los gastos generales del estudio. De residencia, la alumna fuera de domicilio familiar, dotada con el mismo presupuesto de años anteriores, es decir, 513.000 euros. Para garantizar la equidad en el acceso al sistema universitario, Castilla y León ha optado por dar continuidad a un sistema propio de becas universitarias y por congelar los precios públicos de los servicios académicos en las universidades públicas, como viene ocurriendo desde 2012. El importe destinado a becas y ayudas al estudio universitario en 2017 es de 6.06.263 euros, un 5% más que en 2016. Este importe incluye las convocatorias para ayudas generales para matrícula, residencia y renta y las de matrícula de acreditación del nivel de lenguas extranjeras, a las que ahora me referí al hablar del apoyo de la consejería al desarrollo de las competencias lingüísticas. En consecuencia, en Castilla y León, en torno al 55% de los alumnos de las universidades públicas disfruta de matrícula gratuita al estar becado y el 45% restante abona entre un 15 y un 20% del coste real de sus estudios. Señorías, como saben, en nuestra comunidad contamos con unos hechos diferenciales, como son la gran extensión del territorio, la baja densidad y la enorme dispersión de la población, lo cual añade una dificultad extraordinaria a la hora de prestarle servicio educativo en el medio rural. Por ello, debemos adoptar medidas que reduzcan la desventaja inicial en nuestros pueblos, como son el mantenimiento de aulas desde cuatro niños por municipio, con su profesorado correspondiente, el fijo de los tres de apoyo, y también una compleja organización de los servicios de transporte y comedor escolar para las enseñanzas obligatorias, siendo el comedor escolar gratuito para todo niño transportado con independencia de su nivel de renta. Igualmente, hemos optado por establecer una nueva regulación para el alumnado de los colegios de educación infantil y primaria, que vienen impartiendo primero y segundo de la ESO, para que puedan seguir estudiando estos dos cursos en su pueblo, sin tener que desplazarse al instituto de otro municipio, siempre y cuando se mantenga un número mínimo de matrículas. Creo, sinceramente, que hemos llegado a una solución muy consensuada. Los dos directores generales directamente responsables han ido dos veces a los 17 municipios de la comunidad, en situ, para hablar con todos los actores implicados, además de innumerables reuniones y llamadas de teléfono, etcétera. Creo que hemos dado una solución a un problema que teníamos enquistado. Y en casos excepcionales, debido a circunstancias orográficas, como es Riaño, León, o al elevado número de alumnos, como es Riaza, Segovia, hemos creado una sección del instituto de referencia para atender al alumnado y evitar su desplazamiento. Es decir, que hemos otorgado una solución muy particularizada para cada caso. El transporte en este curso, el transporte consta de 1.874 rutas, 33 más que el año pasado, para transportar diariamente a 35.006 alumnos, casi 700 menos que el pasado, con un coste estimado igual al del ejercicio 2016, en concreto 48.800.006 euros. La Consejería de Educación continúa trabajando en la mejora del servicio, tanto en la mejora y control de la flota de vehículos, diseño de rutas, disminución de tiempos de desplazamiento, aumento de la seguridad de los escolares, etcétera. Para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos transportados y también del conductor, se cuenta con un servicio de acompañantes que garantiza la presencia de un acompañante por ruta siempre que se transporte a menores de 12 años. Desde este curso 2016-2017, los monitores de transporte disponen de una aplicación móvil que permite el registro diario de los alumnos transportados en cada servicio, falta de asistencia, registro diario y consulta de las incidencias ocurridas durante el trayecto, consulta de los datos personales del alumnado y de los datos generales asociados a la ruta. Se lo hemos puesto bastante difícil a los eventuales absentistas. Todos estos datos se vuelcan en tiempo real a la aplicación informática desde la que se lleva a cabo la gestión del servicio. Para la prestación de este servicio, en el año 2017, se dispondrá de un presupuesto de 3.726.932 euros, lo que supone un incremento del 8,12% respecto de 2016. Como medida complementaria a las rutas de transporte escolar, las familias de Castilla y León, que por diversas razones no puedan utilizarlas y tengan hijos en etapas obligatorias, tienen derecho a ayudas para transporte escolar, normalmente en forma de taxi, que cuentan con un presupuesto de 460.000 euros. El comedor escolar es un servicio complementario, con un gran éxito como prueba a su implantación creciente, pues el número de comensales totales supera los 43.000, con una asistencia media diaria de unos 33.000 niños en los más de 500 comedores de nuestra comunidad, con más de 52 menús diferentes que se ofrecen cada día, atendiendo la particularidad de cada niño, incluido la religiosa, porque damos comida halal o coser. Para garantizar el acceso al servicio a todas las familias que lo necesitan y teniendo en consideración su situación económica y social, se dedica un presupuesto de 21.553.561 euros, con un incremento del 11,52%. Este importe va destinado a financiar ayudas de comida escolar en el marco de los que asisten a los centros rurales de innovación educativa, nuestros CRIES. En el presente curso escolar se ha producido un importante incremento de las ayudas, fruto del acuerdo del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León en materia de educación, firmado el pasado 10 de marzo. Se mantendrá durante el periodo 2017-2021. Como consecuencia, los incrementos de los umbrales de renta se ha producido un importe de ascenso del alumnado con ayuda de comedor escolar. Así, disfrutan de algún tipo de ayuda escolar más de 23.000 escolares. Tienen reconocida ayuda al 100%, 19.100 comensales cada día, siendo 7.750 niños transportados y 11.350 niños con monificación total por razones de ranta, familia numerosa especial, discapacidad, acogimiento, víctimas de violencia de género o terrorismo y situaciones carenciales específicas. Además, 1.000 comensales tienen reconocida ayuda al 75% y 3.200 ayuda del 50%. En resumen, de los comensales diarios del comedor escolar, el 60% come gratuitamente, siendo el 70% el porcentaje de niños con alguna ayuda reconocida, 7 de cada 10. Podemos concluir desde este punto de vista, si sumamos las becas, las becas de libros, de materia escolar, de transporte, de comedor y otros, que la escuela de Castilla y León, los niveles, desde luego, de enseñanza obligatoria y también otros, es una escuela profundamente social. Lo cual hace que los resultados escolares de la calidad, por otro lado, en medio rural, sean muy… es un factor clave para entender que esos resultados de la escuela rural sean prácticamente fungibles respecto de la escuela urbana. En cuanto a la libertad de elección de centro, uno de los factores más importantes de la equidad en la educación es la posibilidad de elegir libremente el centro educativo para nuestros hijos, dentro de las limitaciones geográficas y de interés general obvias. En relación con ello, y aunque no tiene una repercusión presupuestaria directa, quiero destacar los avances que año a año realizamos en el proceso de admisión para cursar enseñanzas en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO y bachillerato sostenidos con fondos públicos, que han permitido que más del 92% de las familias de Castilla y León obtengan plaza en el centro que eligen en primer lugar, porcentaje y se incrementa hasta el 97% en el curso de entrada general en el sistema educativo, primero de infantil. La libertad de elección de centro se apoya en la asistencia de centros de autoridad pública y también en centros privados concertados, complementarios del sistema público. La aportación prevista en los presupuestos para 2017 para financiación de los conciertos es de 266.762.396 euros. Esta cantidad tendrá que incrementarse a lo largo del ejercicio en 33.054.946 millones de euros, para alcanzar así los cerca de 300 millones de euros, que es el coste anual real de los conciertos educativos. Dicho incremento se realizará mediante una incorporación de crédito, sin minorar, por supuesto, las partidas destinadas, faltaría más al sostenimiento de centros públicos. En otros ejercicios presupuestarios de 2014, 2015 y 2016, este incremento ha alcanzado más de 75 millones de euros, ya que la dotación presupuestaria inicial era menor a la de este año. Debo aclarar a sus señorías que el porcentaje del gasto público en colegios concertados en Castilla y León permanece invariable en los últimos siete años. Es un 12,6 % del total en la media nacional, según la estadística publicada por el Ministerio de Educación el mes pasado, sin ir más lejos. Siendo Castilla y León, según estos datos, la única comunidad autónoma en la que se ha mantenido la relación de gasto en centros concertados sobre centros públicos. Es decir, nos mantenemos en nuestra regla de oro 30 %. Por lo cual, tenemos que aguantar las críticas de la escuela concertada, que le gustaría que fuera más, y también la crítica de algunos de ustedes, que le gustaría que fuera menos. Nosotros nos mantenemos invariablemente con la mirada fija en el 30 %, entre otras cosas porque está produciendo resultados verdaderamente espectaculares. Y, para terminar la descripción de las actuaciones y del presupuesto destinado a la equidad, me voy a referir, por último, a la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante el programa Madrugadores y Tardes en el cole. El acuerdo de Consejo de Lago Social del pasado mes de marzo ha prorrogado hasta el año 2021 las condiciones de estos programas. Concretamente, el precio para usuarios habituales se redujo en un 40 % del 26,22 euros a 16 euros al mes. Se fijó la bonificación del 50 % para familias monoparentales con un solo hijo usuario de servicio y en el supuesto de familias monoparentales con dos hijos, bonificación del 50 % por el primer hijo y exención del pago del precio por el segundo hijo. Como resultado, las cantidades que pagan los usuarios por la prestación de ese servicio cubren solo un 39,1 % del coste total del mismo y la amplia tipología de bonificaciones y exenciones afecta a un porcentaje superior al 30 % de asistentes al programa. En 2017 contará con un presupuesto de 2.800.133 euros. Me dispongo, señorías, con su paciencia aprobada en diversas comparecencias, a iniciar la presentación del presupuesto destinado a la consecución del tercer gran objetivo, que es el de la empleabilidad, que pasa por un acercamiento del sistema educativo a la realidad empresarial, para que nuestros jóvenes egresados tengan menos dificultades a la hora de encontrar trabajo, ya sea por cuenta ajena o incluso creando, por qué no, su propia empresa. A este objetivo se van a destinar en 2017 un total de 6.929.474 euros, incluidas las cantidades destinadas, dedicadas por la FUESCIL, lo que supone un incremento del 31,98 % sobre el presupuesto inicial de 2016. La formación profesional es la enseñanza con mayor índice de inserción laboral, superior al 76 % en el año siguiente al de la finalización de los estudios, pero ello no gusta para que sigamos mejorando. Vamos a destinar en 2017 806.000 euros, cantidad de un 24,39% inferior al de 2016, debido a que en los años impares no se financian los campeonatos de habilidades de FP, los famosos SKILLs, que tienen prioridad bienal. Todas las condiciones autónomas preparan mucho estos campeonatos, dedican muchos recursos, ¿no? Se están convirtiendo también en una especie de olimpiadas de la FP nacionales, incluso luego internacionales, europeas y mundiales. En el marco del programa Aula Empresa de Castilla y León, se publican dos convocatorias para la selección de proyectos. Los adjetivos, como conocen, de la Aula Empresa son varios. Es un programa firmemente asentado que engloba 199 proyectos que alcanzarán algo más de 13.000 alumnos y alumnas y en los que participarán activamente 904 profesores y 872 empresas. Dentro del programa Aula Empresa, la formación profesional dual tiene una identidad propia, es otra cosa. En este curso escolar hay ya en Castilla y León 318 alumnos desarrollando proyectos de FP dual, en los que participan 25 centros y 132 empresas. La regulación de esta modalidad de formación profesional forma parte del Plan General de Formación Profesional 2016-2020. La dotación para este programa de formación dual, que nos importa muchísimo, será de 250.000 euros. Seguiremos colaborando, por último, con el Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, para la búsqueda de empresas que faciliten la realización del módulo de formación adentro de trabajo. Destinaremos un importe de 175.000 euros y realizaremos este año un estudio de inserción laboral de las enseñanzas impartidas en las escuelas de arte de la comunidad, en concreto de las enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de bienes culturales y diseño y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, medida que cuenta con un presupuesto de 21.000 euros. En el ámbito universitario, la conexión del sistema educativo con la empresa se centra en el fomento de la transferencia y puesta en valor del conocimiento, del espíritu emprendedor, la apertura de nuevas universidades, de nuestras universidades, no, de nuevas universidades, no, por favor, de nuestras universidades, actividades que están dando sus frutos desde hace años, a pesar incluso del efecto pernicioso de la crisis económica. En este año se seguirá ejecutando el plan TQE, cofinanciado con FEDER, bajo la coordinación de la FUESTIL y la participación de las nueve universidades de la comunidad. El plan cuenta con cuatro líneas que ustedes conocen. En 2017 entra en vigor una nueva fase de una convenio de colaboración firmada por FUESTIL y Santander Universidades. Santander aportará 300.000 euros en los años de 2017 y 2018. Durante este año también se aplicará el radio de acción de algunas de las actividades previstas del plan TQE mediante colaboraciones concretas con la región norte de Portugal en el marco del programa operativo de cooperación transfronteriza dentro del Interreg. Las actividades destinadas a la transferencia de conocimientos, incluidas las desarrolladas por FUESTIL, contarán en 2017 con un presupuesto de 5.623.474 euros, con un importante incremento del 45,9% respecto del previsto en 2016. Por último, corresponde hablar de la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional. Este procedimiento ha permitido evaluar a más de 10.000 personas desde su puesta en marcha en 2012 y acreditar un total de 7.093 en seis cualificaciones profesionales, dos de ellas con más de 6.700 personas acreditadas relacionadas con la atención sociosanitaria a personas dependientes. Próximamente se aprobará el plan director plurianual 2017-20 con la incorporación de nuevas cualificaciones profesionales. Este conjunto de actuaciones se dota en el ejercicio 2017 con 500.000 euros, cantidad que crece un 51,52% respecto del ejercicio anterior. Así, señorías, finalizo la exposición del destino de algunas de las principales partidas de los presupuestos de la Consejería de la Consejería de la Consejería de Educación para el año 2017. A mi juicio, se trata de unos presupuestos realistas, rigurosos, complejos, porque el sistema educativo de Castilla y León lo es. No podemos permitirnos analizar la realidad compleja con una mentalidad simple. y son unos presupuestos fuertemente sociales. En Castilla y León se educa bien, pero se educa bien para todos. Nuestro objetivo sigue siendo que ningún alumno se quede atrás, simplemente porque no nos lo podemos permitir. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición. Gracias.